Me enamoraron tus caricias y tus besos mi amor No debí yo conquistarte si tenías otro dueño Con amor y sentimiento, son de Yarivan para ti Me enamoraron tus caricias y tus besos mi amor No debí yo conquistarte si tenías otro dueño Me enamoré sin condición, sabiendo que me querías Lo tenías bien guardadito, amabas otro en la verdad Mi corazón llora y llora, mi alma destroza de estar Sé que no debí entregarte todo mi amor Sé que no debí entregarte todo mi amor ¡Hosquitarotero! ¡Sentimiento! ¡Hosquitarotero! ¡Sentimiento! Me enamoraron tus caricias y tus besos mi amor No debí yo conquistarte si tenías otro dueño Me enamoraron tus caricias y tus besos mi amor Me enamoré sin condición, sabiendo que me querías Lo tenías bien guardadito, amabas otro en la verdad Mi corazón llora y llora, mi alma destroza de estar Sé que no debí entregarte todo mi amor ¡Sentimiento! 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 Me enamoré sin condición, sabiendo que me querías Lo tenías bien guardadito, amabas otro en la verdad Mi corazón llora y llora Mi alma destroza de estar Sé que no debí entregarte Todo mi amor Elito Estudios